El presidente chino Xi Jinping viajó a la provincia de Jiangsu en el este de China. Xi aprovechó la visita para enfatizar la importancia de garantizar el futuro de China a través del desarrollo sostenible y la protección medioambiental. Este es el primer viaje de inspección nacional del presidente chino desde el lanzamiento del último plan quinquenal del país el mes pasado. La provincia oriental china de Jiangsu está considerada como un engranaje clave para el plan de desarrollo del cinturón económico del río Yangtze. Durante su visita de inspección, el presidente chino Xi Jinping aseguró que deben priorizarse el medioambiente y el desarrollo verde al ser las bases de un crecimiento sostenible y de alta calidad. El medioambiente está directamente relacionado con la calidad de vida y la felicidad del pueblo y afecta la salud de la siguiente generación. Debemos hacer lo correcto. Su primera visita fue a la montaña Wushan en la ciudad de Nantong. Wushan, cuyo nombre se refiere a las cinco montañas a lo largo del río Yangtze, se ha transformado en un corredor ecológico. En 2016, Nantong lanzó una serie de medidas de protección medioambiental, incluyendo prohibir la pesca. Xi inspeccionó los esfuerzos locales para restaurar la costa del río Yangtze. Siempre me ha impresionado el gran río Yangtze. Solía estar sucio y revuelto, pero ahora estoy viendo cambios. Todos vosotros habéis contribuido al esfuerzo. Xi también visitó el museo de Nantong, el primer museo público de China. Changzhen, un industrialista y educador local, fundó el museo en 1905. Yangtze es conocido por promover la revitalización de China a través de la industria. La siguiente parada de Xi fue Yangtze, un centro de transporte por tierra y mar que conecta las regiones del norte y del sur. En el Parque Ecológico y Cultural San Juan, el presidente escuchó los esfuerzos para mejorar la costa del río Yangtze y el patrimonio cultural de la zona. Posteriormente inspeccionó el proyecto de conservación del agua de Changtú, un centro de recursos hidrológicos de la ruta oriental del proyecto de desviación del agua de sur a norte, cuyo fin es suministrar a las regiones áridas del norte agua proveniente de los ríos del sur. Xi alabó el proyecto asegurando que ayuda a gestionar una de las labores más acusadas del país. Xi viajó a Yangtze después de participar en las celebraciones con motivo del 30 aniversario de la nueva área de Putong en Shanghái. Xi expuso su versión de Shanghái como icono del desarrollo de China en un país socialista moderno. CGTN en español.